Baja California Sur Baja California Sur Bueno, vamos a ver una defensa personal de cuando es doble agarre y tú quieres tener más control de una proyección Entonces vamos a hacer lo siguiente Por favor, estoy aquí, en mi movimiento voy a poner esta pierna acá pero voy a meterme voy a ponerme lo más completo que pueda la pierna es decir, hasta acá ¿sí? viendo este pie y este pie y al tenerlo de esa forma estoy acá, meto mi cuerpo hasta acá entonces ahí sí puedo girar la puedo tirar de esta forma Bueno, pues muchas gracias esperamos que les guste y aquí estamos Buenas noches, tardes, días